Si quieres que Youtube te avise cada vez que subo un nuevo video, solo dale click en suscribirse y activa la campanita de notificaciones Muy buenas gente, hoy les vengo a traer un mod que muchos ya conocerán, sin embargo, otros ni saben que existe Y si, estoy hablando del Online Event Redux, todas las menciones a los miembros y subs estarán al final del video Sin más que decir, comenzamos Este es un mod que está inspirado en aquellas misiones que, por una extraña razón, Rockstar borró del Online Y si, la verdad es que por allá en 2013 había misiones aleatorias que te salían apenas entrar a jugar con tus amigos No es que ahora no existan, sin embargo, han cambiado mucho Y esa es la principal premisa de este mod, podremos ver misiones donde nos envían a destruir un vehículo Otras donde tengamos que ir a quitarle mercancía a varios hombres de la mafia Pasando por robos a camiones de bancos que, si, estos ya están en el modo historia Sin embargo, como ya dije, este mod se trata de rescatar en lo posible todas esas misiones que fueron eliminadas del Online Y esta es una de ellas Te podrás dar cuenta que algunas veces te pedirán buscar un vehículo, luego ir a los Santos Custom, modificarle el color y luego cuando salgas deberás llevarlo al almacén del puerto Al final te pagarán, te saldrá otra misión, la haces y así sucesivamente Recuerda que cada misión tiene un tiempo determinado para hacerlas, aunque no te preocupes ya que si no te aparecerá otra diferente y así hasta que quieras tomarla Este mod es muy simple, aunque si lo combinas con varios de los que he subido a este canal se te hará menos repetitivo Por ello en la parte superior derecha de la pantalla te dejaré una lista de reproducción con todos los mods que he subido a este canal Y ahora si, pasamos con la instalación Antes de empezar te recomiendo hacer una copia de seguridad de tu GTA V antes de instalar cualquier mod Si no sabes como hacerla aquí arriba a la derecha te aparecerá un video para que bueno vayas a verlo y sepas como es el proceso Bueno, esa copia de seguridad no es obligatoria hacerla, sin embargo, bueno yo recomiendo que la hagas Ok, vamos a necesitar Screehook 5 y también Online Event Reduct Es muy importante que cuando vayan a descargar el mod se descarguen la versión 1.0, no la 1.1.2 Ya que esa no es compatible con la última versión del GTA V Entonces bueno, se descarga en la versión 1.0 dándole aquí en este botoncito, bueno que tiene como un signo de descargar Y listo, se le descargará la que bueno yo estoy usando en este video, bueno la que estamos instalando en este momento Ok, vamos aquí con el Screehook 5, lo abrimos, lo ponemos para acá Y ahora vamos a, bueno, donde se instaló nuestro GTA V, en mi caso se instaló aquí Archivo Programa, Roster Game, Grand Theft Auto V Y bueno, en lo que estemos en la carpeta de nuestro GTA V Vamos aquí en Bing, entramos a ella y pasamos esto, todo esto, los tres archivos para acá Ok, en lo que lo tengamos allí vamos con Online Event Reducts, lo abrimos, lo ponemos para acá Y vamos a pasar únicamente Online Event Reducts.ini y Online Event Reducts.asi Únicamente esos dos, los arrastramos para acá, de esta manera Y bueno, ya estará allí como ven, cerramos aquí, cerramos aquí Podemos ir a nuestro GTA V para disfrutar, bueno, de ese mod, ¿no? Agradecido con las más de 450 personas que se pasaron por la encuesta Un millón de gracias a Gael Erasmo Sánchez, Iván88, Angelito, Nexro, Usito, MCMNVleGhost, Sónico MX, Lobo Blanco y el amigo XPisoHQ1 De verdad, demasiado agradecido con ustedes que se unieron a miembros del canal Ya que eso me ayuda muchísimo a que pueda seguir subiendo este contenido Si tu personita que estás viendo este video no estás todavía en los miembros del canal Aquí abajo te aparecerá el botón unirse al lado del botón suscribirse Y bueno, allí ya te puedes unir y ver todas las ventajas Y ahora sí, pasamos con los saludos El primero va para Matías Vidal El segundo, Juan Diego Gamer Muñoz Que me dijo que si le podía mandar un saludo a Juan David, que es su hijo Zeusplay07, 4laminos, Ricardo787 Y el amigo César Martín Solano Un millón de gracias a ustedes que me pidieron que los saludara También a los que comentaron, likearon y compartieron Ya que eso ayuda a que podamos seguir creciendo Y antes de que te vayas, te recuerdo que tengo Discord Así que, bueno, si quieres pasarte por allí, serás bienvenido Y bueno, si te gustó este video, dale like, comenta, suscríbete, comparte Que la verdad me ayudarías un montón Y bueno señores, hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina